En esta segunda parte del video ya tenemos las patatas que están empezando a hervir hervirse junto a los huevos cocidos, perdón, con los huevos para tenerlos cocidos y utilizarlos en esta ensaladilla que ya vamos a llamar ensaladilla rusa hay que indicarles que en países como este, como en España, podemos encontrar ya las verduras cortadas y congeladas en una bolsa y lo podemos comprar en los supermercados y así nos evitamos el tiempo en cortarlas y hacerlas tan pequeñitas cada una cuando ya tengamos la sartén caliente procederemos a incorporar las cebollas con el ajo esta sartén lo bueno que tiene es que es alta es pequeña pero es alta hay que procurar tener, si se puede, una variedad de tipo de sarténes como estas este juego de dos que son para las tortillas este es para los huevos y este es para según que tipo de torturas como esta que utilizamos mucho, este wok que nos sirve para que no salte a los exteriores de la cocina ni el aceite, ni las salsas que vamos a utilizar cuando la cebolla y el ajo estén pochadas, cocidas le vamos a incorporar un chorrito más de aceite la variedad de bolets champiñones tanto los secos como los frescos para preparar la salsa que acompañará o cubrirá los bistec que ya hemos salpimentado los bistec ya están salpimentados para procederlos a cocinar o a freír y le aumentamos la salsa de tomate no quiero enseñar la marca para evitarme algún problema la salsa de tomate frito esta salsa con la incorporación de un poco de agua para ayudar a la cocción no permitirá acompañar los bistec que será el segundo plato del día de hoy sábado 8 de octubre en el canal de youtube la cocina de José gracias